Es la casilla de fines sociales en la declaración de la renta. Cuando se marca, sirve para financiar proyectos de las ONG. Gracias a esta iniciativa, durante este año se financiarán 257 proyectos de 67 entidades por un importe de 7,2 millones de euros. Proceden sólo de lo recaudado por el IRPF autonómico. Tenemos dos posibilidades. Una es poner el 0,7 de la cuota íntegra del IRPF en actividades de interés general consideradas de interés social y señalar las dos casillas de forma que ambas aportaciones se sumen, la del 0,7 de la Iglesia también. Entonces, estamos contribuyendo con el 1,4. No significa que tengamos que pagar nada más, sino del IRPF, de la cuota que ya estamos pagando como contribuyentes a Hacienda, que se destine el 1,4, el 0,7 o el 1,4 a fines sociales. Los representantes de las principales entidades sociales de la región han presentado este jueves la campaña informativa de la X Solidaria, con la que animan a los contribuyentes a marcar esa casilla. Con el dinero que se consigue por esta vía se atiende a menores, personas mayores, drogodependientes, reclusos y ex-reclusos, discapacitados y distintos colectivos sociales. Con esa X Solidaria se ayuda a dar oportunidades de vida a personas con nombres y apellidos, personas de todos los ámbitos, o sea, estamos hablando de infancia, estamos hablando de juventud, estamos hablando de mujeres, hablamos de personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión, y yo sigo insistiendo, personas con nombres y apellidos. Y quien hace posible la X Solidaria, pues no somos parte de la PTS, somos parte del gobierno, somos parte de todos, pero especialmente el que hace el ejercicio de renta terapia y marca las X. El programa de subvenciones de IRBF mediante la X Solidaria permite crear una sociedad más igualitaria y es un referente en toda Europa.